Muy buenas tardes, primero que nada agradecer la invitación para estar con ustedes hoy y de alguna manera la introducción que nos viene de hacer Richard nos plantea de inmediato la conexión que tiene la importancia de la construcción de una relación filial, de una relación entre padre y madre e hijo sólida, bien construida, estable. Desde ese punto de vista y la mirada que yo voy a hacer ahora es la mirada de una abogada y de una profesora de Derecho de Familia, es que ciertamente la ley, el derecho en todas partes, ha intentado siempre de alguna manera establecer un estatuto mínimo que asegure el que esa relación filial, esa relación entre padre y madre e hijo pueda ser lo más estable, lo más sólida posible. El derecho ha siempre dedicado una preocupación preferente a la construcción de este vínculo y de hecho a lo largo del tiempo ha realizado una revisión, una reforma permanente a la manera en que entendemos debe construirse ese vínculo y debe regularse por la ley. Esto es lo que ha animado desde siempre la regulación del cuidado de los hijos, por ejemplo, tras la ruptura de sus padres y por lo tanto cuando uno de esos niños debe quedarse al cuidado de uno de ellos y también que ha regulado la adopción por parte de unos padres de estos niños. Y tanto ha sido así que en los últimos tiempos esa revisión ha sido efectuada para introducir un nuevo estándar que la mayor parte de nuestros países ha introducido en sus derechos que es el llamado interés superior del niño incorporado a través de la Convención de los Derechos del Niño. La introducción de ese estándar, de esa perspectiva, ha tenido por objeto tratar de centrar y de alguna manera marcarle una mirada al legislador, al juez en el sentido de que cada vez que existe un conflicto, una necesidad de regular algún problema entre padres e hijos o de promover de alguna manera el vínculo entre ellos, siempre se haga desde la perspectiva de lo que es mejor para ese niño, de lo que favorece su desarrollo más integral. Por lo tanto, la incorporación del interés superior del niño supone y ha supuesto este giro en la perspectiva. Lo curioso, y aquí entro al tema que nos ocupa, es que ese criterio incorporado con esa finalidad, cuando es sometido a la pregunta o enfrentado a la pregunta de si debe darse en adopción o permitirse la adopción por parte de parejas del mismo sexo o si debe permitirse que un hijo quede a cargo de uno de los padres o de la madre que vive en una convivencia homosexual o lésbica, ese estándar sea ahora y quiera ser reinterpretado y releído desde otra perspectiva que al final no es sino la perspectiva de lo que es mejor para el interés de ese padre, de ese madre o de esos adultos o el interés incluso de una determinada percepción ideológica o valórica que se quiere introducir a ese niño. Desde ese punto de vista, la cuestión que nos enfrentamos en los distintos países frente a esta pregunta es más o menos la misma y los argumentos que se invocan son más o menos lo mismo. Debo señalar que por supuesto la realidad latinoamericana en este sentido es todavía distinta a la realidad europea en el sentido que solo tenemos dos casos, tres casos en realidad, tres que son de origen legal como son el caso de Brasil, de Argentina y del Estado de Ciudad de México en México y una cierta introducción judicial o jurisprudencial que ha sucedido en Colombia. Pero en el resto de los países latinoamericanos donde la cuestión todavía no ha alcanzado un reconocimiento jurídico, está todavía en cierne y hay una cierta reticencia bastante importante abrir las puertas a la adopción y al cuidado en estos términos. Con esto quiero advertir sin embargo que probablemente el giro esencial que abre las puertas a la aceptación de estas regulaciones tiene que ver y es lo que nunca debemos olvidarnos con la, de alguna manera, redefinición del concepto de familia. Es decir, cuando una legislación, cuando en un país el Estado admite por ejemplo a través de la regulación de las uniones civiles que las parejas de mismo sexo pueden formar familia, que son base para construir una familia necesariamente y rápidamente el principio de igualdad y de no discriminación arbitraria va a llevar a la aceptación de la adopción por parte de parejas de mismo sexo y a la asignación del cuidado personal sin distensión y sin consideración a la orientación sexual. De alguna manera este es el punto crucial donde se produce el giro puesto que ustedes comprenderán que si se afirma que esas parejas constituyen familia, indiscutiblemente por principio de igualdad surge la pregunta de por qué entonces es reconocerles a ciertos efectos el carácter de familia y a otros efectos no. Y aquí quiero entrar directamente a quizás algo importante que ha sucedido para los países latinoamericanos y que muchos de ustedes quizás no saben y es que pese a que muchos de nuestros países como sucede en Chile no tenemos ni uniones civiles, ni matrimonio homosexual, ni de alguna manera una aceptación en nuestra legislación de un concepto amplio de familia. Un caso recientemente resuelto por la Corte Interamericana ha definido el concepto de familia. El caso es el caso Atala versus Estado de Chile. Cuento muy rápidamente el caso. Una mujer casada se separa de su marido, a los tres meses inicia una convivencia lésbica, ella se había quedado con sus tres hijas, por lo tanto mientras seguía casada inicia esta convivencia lésbica y el padre a los tres meses de haberse iniciado esta convivencia demanda la tuición de las niñas ante los tribunales chilenos. En primera instancia, es decir, ante el juez, en la Corte de Apelaciones, los tribunales deciden darle el cuidado a la madre y le niegan, por tanto, la demanda de tuición y esta demanda llega finalmente a la Corte Suprema de Chile y la Corte Suprema revoca esas decisiones y le concede la tuición al padre, fundándose exclusivamente en el interés superior del niño. La Corte Suprema, para resolver, compara la prueba rendida, la prueba que la madre había rendido en el juicio, era solamente prueba general, abstracta, prueba que había sido enviada de distintas partes del mundo, distintos informes de psiquiatras, psicólogos o de asociaciones, ¿no es cierto?, gays, que de alguna manera revelaban que no existe ningún posible efecto respecto de los hijos. La prueba del padre, en cambio, había sido una prueba concreta relativa al caso concreto de sus tres hijas, demostrando que las niñas estaban sufriendo, estaban siendo afectadas, tenían problemas de identidad sexual, estaban siendo apartadas de su entorno social, es decir, en el fondo estaban teniendo consecuencias psicológicas y sociales importantes. La madre demanda ante la Corte Interamericana en el año 2005, este juicio termina en el año 2012, en febrero de este año se acaba de dictar la sentencia donde es condenado el Estado de Chile. La demanda pretendía, además de indemnizaciones económicas por daño material o moral, tres cosas. Primero, la redefinición del concepto de familia. En segundo lugar, la introducción dentro de las categorías protegidas por el Pacto San José de Costa Rica o la Convención Americana de la categoría orientación sexual, que no está precisamente reconocida en la Convención. Y en tercer lugar, la construcción de una inmunidad en materia filiativa por orientación sexual, es decir, el que nunca se pudiese considerar la orientación sexual a la hora de decidir ningún conflicto entre padres e hijos. La sentencia condena al Estado de Chile, con lo cual ustedes comprenderán que efectivamente lo que se ha logrado es, en primer lugar, la sentencia reconoce la categoría orientación sexual como una categoría protegida, la incorpora a través de una reinterpretación de la expresión cualquiera condición social y, por lo tanto, la incluye. En segundo lugar, redefine el concepto de familia para señalar que efectivamente la Convención Americana razona sobre un concepto amplio de familia que debe permitir incluir la convivencia, la relación entre parejas del mismo sexo o de distinto sexo, porque hacerlo de otra manera supondría una vulneración a la orientación sexual. Debo recalcar que esta era una convivencia lésbica de una mujer que seguía casada, es decir, además era una convivencia lésbica adulterina que terminó antes de que el juicio terminara, es decir, y ordena al Estado de Chile indemnizarlo por entender que se ha frustrado el proyecto de familia que esta mujer había iniciado con su pareja lésbica, por supuesto sin considerar la frustración que habría supuesto la decisión contraria para el padre de no quedarse con sus hijas. Y, en tercer lugar, lo que no llega a aceptar es la construcción de una inmunidad por orientación sexual, es decir, respecto de la decisión concreta del cuidado, no avanza en términos de decir que la orientación sexual no pueda ser nunca considerada en juicio filiativo. Yo quiero, por tanto, y con esto termino, avanzar para decir que, y esto es fundamentalmente pensando en los países latinoamericanos, que si bien es cierto, en muchos todavía estamos convencidos que estas preguntas relativas a la adopción por parte de parejas del mismo sexo o de cuidado personal parecen ser todavía preguntas muy futuras, esta sentencia de la Corte Interamericana de alguna manera va a determinar una evolución muy rápida en este punto, si tenemos además presente que la sentencia establece que esta interpretación de la Corte es vinculante para todos los jueces de Latinoamérica, es decir, debe ser considerada en la interpretación de estas materias a la hora de decidir. En conclusión, y con esto termino, la mirada dispensada al cuidado de los hijos, a la patria potestad, a la adopción, que ha tenido una profunda evolución para estar más centrada en el principio de igualdad y más centrada en el interés superior del niño, lo que en términos generales podemos considerar mejor para el niño, mejor para la mujer, mejor para la relación de los padres. No obstante, la extensión de esa igualdad a la orientación sexual con el afán de construir una inmunidad final respecto de la orientación sexual se revela como profundamente contraria a esos principios que hasta ahora habíamos considerado como principales e importantes conquistas. Muchas gracias. 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 Gracias.